Creo que los tres grandes temas en los que tenemos que trabajar hoy sin mezquindad, pensando en la Argentina, pensando en lo que le pasa a la gente, son el tema de la seguridad, el tema de las tarifas y el tema del trabajo. Todo lo demás es cuento, todo lo demás es verso, todo lo demás sirve para entretenernos un ratito, pero no resuelve los problemas de fondo. En la seguridad además, con la necesidad de poner en marcha ideas que bajen definitivamente el delito, y lo decimos con la responsabilidad y con la tranquilidad de haber bajado 80% el delito en Tigre. En el caso del trabajo, porque en la dignidad del trabajo está el futuro de nuestra sociedad, no se puede seguir hablando de que el trabajo es un costo. El trabajo es la dignidad, es la herramienta que tiene cualquier persona para llevar el pan a su mes y para hacer sentir bien a su familia. Y obviamente en el tema de las tarifas, porque la plata no alcanza. No podemos seguir en un país en el cual las tarifas aumentan un 80%, un 100% y los sueldos un 25%, porque la gente pierde todos los días contra la boleta de luz, contra la boleta de gas, y lo que pierde, lo pierde en el supermercado, en la farmacia, en comprarle un regalo al hijo, al nieto. Me parece que es central esos tres temas, junto con la mejora de los jubilados, el 82% en la mínima, la necesidad de la cobertura de medicamentos, son los temas que de alguna manera de verdad hay que discutir si queremos hacer algo que le sirva a la gente y no seguir en este circo de pelea política que no resuelve nada.